3, 2, 1 It's the one 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 8, 9 7, 9 8, 9 8, 9 9, 10 9, 10 10 10 10 11 11 12 12 15 15 12 13 14 15 15 15 16 17 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 18 ¡Agua, cuena! ¡Goma, que no, que no, que no, que no! ¡Pastilla de Goma, que no va! ¡Esto se mueve! ¡Llega, aprovechando, aprovechando! ¡Que dijo ya que ya está bien la cosa, que cosa que esto se va a terminando! ¡Golo, Lico, bravo! ¡Esto ya se ha realizado! ¡Muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima! ¡Y valiente es! ¡Y ya sabéis que todo el que prueba repite decir el cuerpo! ¡Y el bolsillo se lo permite! ¡Y si todavía no lo ha probado, no lo has experimentado en el casatiempo! ¡Ahora la pasión de sacarlo tiene sentadilla para la mayoría! ¡Gendito, que no, que no, que divertida aquí en el Freestyle! ¡Que no, pero, liga! ¡Que no te lo cuentes! ¡Sube, sube, sube, que llevo! ¡Venga, venga! ¡La salida por el lado, que hoy en el camiseta y para la gente que está en la rueda se recuerda que los asientos son individuales! ¡Ahora la pasión! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!